Bien, en este video voy a comentar la parte de la construcción y los materiales de la palanca que nos va a servir para un doble movimiento. Necesitamos una pieza que pueda tener dos ejes. Es esta pieza de aquí. En este caso yo la he hecho con cartón foam, pero ustedes pueden hacerlo con triplay o con alguna madera, para que sea más fuerte porque van a tener que cargarla. Los ejes aquí en este caso son tornillos y esta parte de aquí son las piezas que van ensambladas en la superficie. De ahí se van a colocar las piezas. Ahí vemos que se puede girar en un eje, digamos en un eje Y. Y luego posteriormente vamos a estar viendo que va a poder girar en el eje X, digamos así. Estas son las abrazaderas que se va a utilizar para poder poner el eje en la punta de la jeringa. No es necesario hacer esto, sino que pueden poner el eje traspasando con un alambre en la jeringa, claro, sin perjudicar la parte donde está el agua. Si no que yo tenía ya las jeringas preparadas, la había sacado de otra maqueta que había hecho anteriormente. Y la estoy utilizando para esta. Acá vemos la palanca que está sujeta con un alambre. Con un alambre está atravesado por donde van a ser los ejes de los pistones. Y el alambre está sujeto con una abrazadera a la palanca. Esto va a permitir libre movimiento en los pistones. Así estaría quedando la palanca. Cabe recalcar que la palanca, ese palo negro que se ve ahí, su base debe estar a una altura igual al eje primero. Para que estén coordinados los movimientos. Bueno, acá hay otra foto también. Bien, acá podemos ver el funcionamiento de la palanca. Cuando tiramos para atrás, la jeringa de atrás solamente se acciona. Pero la primera jeringa se queda inmueble. Así que podemos hacer un movimiento sin afectar al otro. Así como también podemos aplicarle el movimiento a la primera y no afectar al segundo. O afectar a los dos al mismo tiempo, haciendo un movimiento diagonal con la palanca. Podemos ver cómo gira hacia adelante sin perjudicar al otro. Podemos darle distintos movimientos a lo que querramos. Esta palanca nos permite hacer dos movimientos a la vez. Para ahorrarnos las palancas. En este caso, esta palanca es un prototipo que hice de la excavadora que había hecho anteriormente. Que está también en mi canal. Solamente hay dos palancas. Dos similares a estas. Y como la excavadora funciona con cuatro jeringas, lo puedo fácilmente manipular con dos palancas. Ya que cada palanca tiene dos jeringas. Bueno, espero que haya sido esto de utilidad. Y puedan utilizarlo en algún proyecto que puedan realizar.